Cati Velasco y Oscar Villasí llevan 76 días secuestrados por el grupo disidente Oliver Sinisterra. Sus familiares claman al gobierno por información y ayuda para rescatar a sus seres queridos. Veamos. Señor Presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que nos pasó los periodistas. Esta es la única prueba de vida que los familiares de Oscar y Cati tienen luego de que el pasado 17 de abril se confirmara su secuestro. Más de 70 días después y un sinnúmero de gestiones hechas por ellos mismos aún siguen con la incertidumbre de qué sucede con sus seres queridos. Dicen que por parte del gobierno hay silencio. Pero nosotros queremos saber cómo caminar la vida. Queremos saber algo. Más que sea, o sea, saber si va a haber otro video. Dos hermanas de la pareja viajaron a Colombia a inicios de este mes. El gobierno nacional las apoyó durante su estadía en Bogotá y allí habrían sido informadas de que sí existen gestiones para la liberación de Oscar y Cati. Dijeron que sí, que sí estaban trabajando, que sí había eso y que no podíamos salir en las cámaras porque se infiltraba información. Sin embargo, son escépticos, pues las acciones parecen no ser suficientes y no lo serán jamás para una madre desesperada por el bienestar de su hijo. ¿Por qué le importaba salir y decir, bueno, no, nos voy a atender o me voy a otro país? Pero él no. Tuvimos así, con sol, agua. Es por eso que las familias hacen un llamado directamente al presidente de la República y al canciller José Valencia. Que nos diga la verdad, que nos diga si de verdad realmente hay alguna conversación o algo. Llegaría al señor canciller que por favor no nos abandone, que él también ha de ser padre y que nos ayude. Este viernes los Velasco y los Villasís entregarán a las principales autoridades del Estado una petición por escrito para que se les dé información sobre las acciones legales, judiciales y administrativas tomadas por el Estado ecuatoriano para dar con el paradero de sus seres queridos, informó Carolina Basante.